Bueno, vamos a hacer las vistas que nos faltan, ya hemos copiado esto y ahora lo que voy a hacer es quitar todo lo de dentro, ¿no? porque lo de dentro no sirve no sirven las alturas, pero ya está y esto tampoco no entonces lo que tendré que hacer será extender la línea del tejado y esto también esto le voy a hacer otra vez, pero por aquí y otro igual aquí luego esto ya no me vale y esto tampoco y ahora esta la tengo que recortar por aquí recortar no recortar por aquí y por aquí esta, 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 esta y esta ¿esta no me vale empanar? sí, sí, sí me vale sí me vale para Arturo ahora esta la tengo que recortar recortar por aquí y por aquí esta y esta y esta y esta y esta y esta y ahora para el tejado tengo que hacer una línea que vaya desde aquí desde aquí hasta el centro de esta y desde aquí y ahora tengo que estirar pase las paredes desde aquí ¿sí? 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 estas son las paredes otra vez recortar por aquí esta y esta también hace los los escalones esto muy bien y ahora vamos a con la altura de los escalones guapi la altura de los escalones es esta bueno puedo probar ¿eh? ¿qué medida tiene un copiar copiar botón derecho portapapeles pegar que más copiado que yo que más que más copiado y Gracias. Bueno, aquí me dice la longitud. Con la longitud tengo bastante. Ajá. 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 Oh my Otra aquí Y otra aquí Y en la parte de dentro Que necesito esta línea Y ahora necesito la altura Que la altura la puedo sacar De aquí, ¿no? Tiene que medir esto Lo que mida de aquí y aquí, no Lo que mida esto Cuatro Una línea de cuatro por aquí Ahí está Ahora Una horizontal Y ya me queda nada más que la ventana ¿Dónde saco yo la ventana ahora? ¿Será la misma altura de la otra ventana? ¿Hm? ¿Pero cuál es la altura de la otra ventana? ¿Qué es la altura de la otra ventana? Voy a medir en plan Siete, seis Uso una línea guía Para que quede en el centro Ahí está Ese es el centro Y ahora el ancho ¿Cuánto es? Ah, el ancho lo puedo sacar de aquí Era una de aquí Y aquí Me queda un poquito Hace una línea guía Y cuando llego aquí Tiro para acá Y ya tengo que recortar, ¿no? Recortar Por aquí Y esta Hay que recortarla también Y me queda esta parte Pero digo yo Que no sepa que hemos hecho esto Porque ahora tenemos que recortarlo todo otra vez Es tontería Si podemos darle a esto a la vuelta Ya la giramos para allá Y le quitamos la ventana Y ponemos la otra ventana Y punto Yo creo que es menos trabajo Creo No lo sé Veremos a ver Si lo hicimos, ¿no? Hicimos lo de girar Lo hicimos Vamos a ver Cogemos esto Ahora Copio el selección Punto base De aquí Aú A ver si no lo ha movido No, está copiado Y ahora lo tengo que girar Girar Y ahora lo muevo un poquito para abajo Y eso Y eso Ahí mismo Y ahora le borramos La ventanita O la podemos mover del tirón Una de las que tenemos Y la ventana tiene que pillar Eso fue Y la ventana tiene que girar Y la ventana tiene que ir Y la ventana tiene que ir Y la ventana tiene que ir Quiero alargar hasta aquí Esta Y la que estaba ahí debajo la tenía que haber dejado Entonces me cojo aquí Lo dejo un poquito Me cojo un punto guía Y ahora aquí hago clic Cuando te queda un poquito esperando Se queda un punto guía automático Y ya tengo la medida cogida Y ahora recorta a tope Bien Y ahora como se vuelve al SCP Y ya está Bueno Otra cosa